Es una expresión más del abuso de ciertas facultades por parte del Tribunal Constitucional. La verdad que esto provoca un daño muy fuerte a la credibilidad de cómo venía operando la jueza. Le cuestionan una investigación a fondo que ha demostrado irregularidad en los gastos reservados y en otros gastos militares. Y esto se le dice, interrumpa esto en este momento, la verdad que es inconvencible. Y yo creo que este golpe al trabajo de la jueza no debe ser aceptado. Y yo espero que el gobierno le haga ver la inconveniencia de esto, la necesidad de hacer rectificaciones al respecto. Bien, pues ya hay reacciones en relación a lo dispuesto por el Tribunal Constitucional. Recordemos que la primera sala del TC determinó este miércoles que la causa en contra del ex comandante en jefe del ejército, el general en retiro Humberto Oviedo, quedara suspendida, detenida. Recordemos que fue detenido y procesado por la ministra Romy Rutherford por la presunta malversación de fondos públicos que llegan a cuatro mil quinientos millones de pesos. Y en una votación dividida el TC determinó que la causa en contra del general quedara, como dije, suspendida de manera total. Y no solo en lo relativo a un cuaderno en particular referido a los viajes como se había interpretado en un comienzo. Y acá entramos al detalle nuevamente el Tribunal Constitucional como protagonista, ya no solo en relación a materias legislativas. Se ha dicho que es una tercera cámara legislativa, un dispositivo contramayoritario, un poder cuoteado políticamente, que supera incluso a lo que puede hacer el máximo tribunal, a lo que está dispuesto a hacer el máximo tribunal, que mientras haya proceso de incursos no se mete. Estamos hablando de la Corte Suprema. Altera decisiones de poderes del Estado. Esto ha sido considerado como grave por muchos actores, urticante, irrita, por la composición y por el excesivo uso de sus facultades. O las excesivas facultades que se le entrega a este poder. Yo creo que hay una amplitud en las facultades del Tribunal Constitucional que lo tornan un organismo tremendamente polémico. Porque muchas veces se ha justificado diciendo que está justamente para controlar la constitucionalidad de las leyes que emergen desde el Parlamento. Desde ese punto de vista a mí me parece que está bien en el fondo que cuando se chequea la discusión y la tramitación parlamentaria pueda haber algún organismo que lo que haga es ver si eso se ajusta o no a la Constitución y si se transgrede o no alguna norma. Desde ese punto de vista me parecería bien la existencia, no sé si de este Tribunal Constitucional o de otro similar, a lo mejor nombrado distinto, no con este cuoteo político, etcétera, pero que haya un control de la constitucionalidad. Eso a mí me hace cierto sentido. Lo que no me hace mucho sentido es que haya un poder paralelo que sea capaz de paralizar investigaciones de otros poderes que están, o no poderes, pero de otras instituciones dentro de un poder que están mandatadas justamente a llegar al final y resolver estos casos. O sea, este ex comandante en jefe del Ejército está siendo investigado por defraudar a través del gasto de gastos reservados por 4.500 millones de pesos. ¿Se puede paralizar una investigación de esta envergadura? Me parece que no. Y ahí me parece que o las facultades son demasiado amplias, el Tribunal Constitucional tiene demasiadas prerrogativas, o hay algo que simplemente no está funcionando bien. No puede ser que un organismo esté por tierra al trabajo de otro, a mi juicio. Me hace mucho ruido. Y lo que lamento es que cada cierto tiempo, y en casos como este u otros, emerge la discusión sobre el Tribunal Constitucional, pero queda en nada. O sea, cuántas veces ya hemos escuchado la indignación, la ofuscación que les provoca a algunos que actúe este organismo, y después esa discusión en serio, de fondo, y en frío nunca se da. Entonces, me parece que hay que hacer una discusión seria y profunda sobre, ¿queremos que exista un Tribunal Constitucional? ¿Y para qué queremos que exista? ¿Para desvirtuar las investigaciones en curso? Yo creo que no. Hay confusión ahí, porque siempre cuando aparecen las críticas al TC, salen los defensores del TC como un organismo necesario, precisamente para controlar la constitucionalidad, muchas veces por el trabajo mal hecho del Parlamento, o por errores que se cometen, que no son pocos, y a veces son bastante gruesos. Pero lo que está en definitiva en cuestión es, primero, la composición y las facultades. Y esto es evidente, digamos, en algunos casos, como ha torcido la voluntad mayoritaria, porque la existencia per se de un Tribunal Constitucional no es mala, pero refería básicamente a controlar de una manera técnica y jurídica. Y acotada. Y acotada la constitucionalidad, o sea, cuando efectivamente mantener esto en orden, dentro del gran marco que es la Constitución, de mayor a menor. Pero no es primera vez y siempre que aparece este tipo de resoluciones, empiezan a aparecer historias. Recordemos lo que pasaba con el presidente Iván Aróstica, quien escribió un libro y se le decía que el señor de los Corvos, en fin, o la integración por parte de, como premio de consuelo del exdiputado Letelier, en fin. Había cierto cuestionamiento a cómo se ha entregado esto a personeros que no tienen una gran, o personalidad que no tienen una gran carrera jurídica. Y que eso abre el plano para que sus decisiones sean cuestionadas políticamente. Y acá entramos en un terreno judicial, porque no es la primera intervención que hace en un proceso judicial. Recordemos lo que hizo con un recurso acogido en favor del empresario Raúl Chuler, al que tenía escondida a resguardo, a resguardo del patrimonio cultural del país, con las estatuas y monumentos. También acogió un recurso en su favor, que le permitió, en definitiva, tener algunos beneficios. Claro, yo creo que... Mira, fíjate, no sé, a lo mejor estoy siendo demasiado optimista, pero me parece que este caso en particular podría llevarnos a una revisión, espero yo, más profunda y cierta unidad en el mundo político para analizar lo que significa el Tribunal Constitucional. Yo no sé si va a haber muchos parlamentarios que van a llegar a defender esta situación. ¿Por qué lo digo? Porque generalmente el debate se ha tornado desde la trinchera política, cuando ha intervenido el Tribunal Constitucional, sobre todo en lo referido a temas valóricos. Y ahí cada uno ha llevado agua a su molino. El que es oficialismo, cuando es oficialismo, está a favor del Tribunal Constitucional. O sea, dependiendo del fallo del criterio político, si está a favor o si está en contra. Y eso ha sido tremendamente pernicioso para poder dar la discusión de fondo en serio y no la que me conviene. En este caso, yo no sé si hay alguien a quien le convenga o algún parlamentario que esté dispuesto a dejar pasar o darle asidero al que no se investigue o se paraliza una investigación que atañe a una máxima autoridad de una institución como el Ejército que necesita cerrar estos casos, estos ciclos, aclarar en el fondo los fraudes que ha habido y comenzar de nuevo y comenzar bien, con transparencia, con gastos reservados, que efectivamente son para labores de inteligencia y no para irse de viaje, ni para tener viáticos, ni para llevar a la familia y a la señora. Me cuesta creer que haya alguien que vaya a darle sustento a esta decisión del Tribunal Constitucional. Y a lo mejor este es el momento para que de arriba a abajo, de izquierda a derecha y de todos los sectores políticos se cuestionen realmente cuáles son las facultades que está teniendo este organismo. Porque aquí, evidentemente, se está accediendo, a mi juicio. Vamos a otras materias. Comentamos lo de Michelle Bachelet. Adelantó finalmente la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos su informe y fue bastante lapidario con el régimen de Nicolás Maduro, no solamente en la constatación de lo que está ocurriendo en Venezuela, si no por el rol del Estado, atacando directamente al régimen. Y aborda no solamente lo referido a violaciones de derechos políticos, derechos fundamentales, derechos humanos, sino también aborda de igual manera la crisis social. Confirma violaciones al derecho de alimentación, por ejemplo. Y acá dice que hay una obligación del Estado para garantizar que la población no padezca hambre, lo mismo que en relación a la salud. Que son el resultado del incumplimiento de este informe sobre sus obligaciones fundamentales, las que son irrenunciables, incluso por motivos económicos. Aborda la crisis humanitaria también desde el punto de vista de la inmigración. Recoge datos ahí que nosotros ya conocíamos. Por ejemplo, que desde el 2018 han alcanzado más de 4 millones la cantidad de gente que ha emigrado desde Venezuela. Colombia acoge la mayor cantidad de personas, seguida por Perú, Chile, Argentina, Ecuador y Brasil. Y por supuesto también lo referido a la libertad de expresión, la libertad de prensa y a la violación de los derechos humanos, muchos casos de tortura, de ejecuciones, y luego insta al régimen a tomar medidas para terminar de una vez por todas con esto. Oye, dice este informe, pone una lupa sobre las FAES, que es las fuerzas especiales a las que el informe le ataca la mayor parte de las muertes extrajudiciales. Son, según este informe, 5.287 muertes supuestamente por resistencia a la autoridad durante operaciones policiales de 2018. Este informe abarca 2018 y 2019. Y dicen que este año ya van 1.569 personas que han sido asesinadas, según las estadísticas del propio gobierno, y hay otras fuentes que dicen, al informe de Michelle Bachelet, que pueden ser muchas más. Es decir, piensas distinto a mí, te declaro enemigo y te mato. También Michelle Bachelet logra, a través de este reporte y las entrevistas a más de 500 personas víctimas de alguna forma de las violaciones a los derechos humanos, establecer torturas, establecer agresiones sexuales durante las detenciones. Dice que hay 793 personas que siguen privadas arbitrariamente de libertad por razones políticas, 1.437 habían sido liberadas incondicionalmente y 8.598 personas habían sido liberadas, pero condicionalmente, afrontando prolongadas investigaciones penales. Y no se queda ahí, ¿eh? Y así es un suma y sí. No se queda solamente en la descripción porque insta, conmina al régimen de Nanduro a que, por ejemplo, disuelva las FAES. Sí, estas fuerzas especiales. Que además condene públicamente y castigue y prevenga todos los actos de persecución, que haya una investigación respecto de estos crímenes y que se juzguen. Bueno, y acá entra a tallar, evidentemente, el gobierno de Maduro diciendo que acá hay una manipulación, que ha sido arbitrario, en fin. Dice que es errado. Cuestiona el informe y, de hecho, hoy día el gobierno de Nicolás Maduro pormenoriza una serie de observaciones al informe. Él dice que no existe tal crisis humanitaria. Dice que omite incluir el impacto generado por las medidas coercitivas unilaterales adoptadas por el gobierno de Estados Unidos contra el país. Cosa que es bastante refutable porque dentro del informe sí se habla de las sanciones y sí se dice que las sanciones económicas han empeorado la crisis humanitaria. Lo que pasa es que Nicolás Maduro dice que no hay crisis humanitaria y que los problemas que hay en Venezuela tienen que ver con las sanciones que han venido desde Estados Unidos o desde el exterior. Así que, bueno, otra vez estamos en esta mirada, digamos, desde dos perspectivas completamente distintas. Maduro sigue sin aceptar nada de lo que dice este informe. A mí me parece relevante, me parece que no hay espacio a ninguna duda en este informe de Michel Bachelet. Es contundente, es taxativo. Hace un llamado a todos aquellos que puedan colaborar a colaborar y dice que su oficina está dispuesta a seguir colaborando y se va a seguir haciendo parte. No sé qué más en lo concreto puede hacer Michel Bachelet, pero me parece que en esto ha obrado bien y ha hecho un informe súper claro. Contundente y labiario. Súper claro en contra del gobierno de Nicolás Maduro. Alcanzamos a hablar de criterias. Esta encuesta que contiene varios aspectos, no solamente políticos, sino también la sensación ambiente respecto a los procesos en curso, como el paro de profesorios, una especie de toma de temperatura, partiendo por la evaluación del presidente, que está relacionado a esto, el nivel de aprobación ya llegó a un 61%, el nivel más alto de su segundo periodo. En julio del 2018 tuvo una aprobación del 60%, la desaprobación más alta había llegado en la medición pasada, 59, ahí estaban 53, pero ahora ya está en un 51% de desaprobación, con un 27% de aprobación. Lejos todavía, por supuesto, de los niveles de desaprobación que tenía Michelle Bachelet, a propósito de que estábamos hablando de ella, que en noviembre, diciembre del año 2016 tenía un 79% de desaprobación. Terminó su periodo con un 53%. O sea, Piñera en este minuto tiene mayor desaprobación que Bachelet cuando dejó el gobierno. Y se mueve el tablero electoral. Al final los presidentes mejoran. Sí, siempre hay una mejora. Como una curva descendente y al final como que la gente se arrepiente de haber sido tan dura. Sí. No sé por qué. Sí. Ahora, en caso de Bachelet venía esa curva bien definida, de un 79%, iba bajando progresivamente hasta llegar a un 53%. Pero en fin, sí, tienes razón. De todas maneras, es preocupante esto para el gobierno, evidentemente, sobre todo con los conflictos en curso y juntando otras encuestas del nivel de simpatía o aprobación que tiene el movimiento de educación. Vamos a hablar en minutos de eso, ya está ingresando al estudio Paulina García, que ha seguido el conflicto. Y eso es parte importante de lo que tiene esta medición. Lo otro es cómo se mueve el tablero electoral. Carla. No, solo una cosa antes de ir al tablero electoral. Me llama la atención que una de las conclusiones de Criteria es que el mal manejo en la educación y la intransigencia del gobierno es una de las causas de esta desaprobación. Pero hay otros puntos que tienen mayor nivel de adhesión para explicar el por qué no aprueba la gestión del presidente Piñera. Se pregunta por qué usted desaprueba cómo está gobernando. El 20% dice que no ha cumplido lo que prometió. ¿Qué cosa más amplia y vaga? Porque en el fondo, ¿qué? ¿Ser un poco más duro en algunas cosas? No, se refiere, yo creo, más... Se referirá al tema económico. A las expectativas económicas. Yo me imagino y presumo, pero no está pormenorizado. El segundo punto es, gobierna para algunos pocos. El tercer, con un 16%, El tercer punto, 13%, falta preocupación por problemas de menos ingresos, por personas, perdón, de menos ingresos, la mayoría. Después, el 12% no acoge demandas sociales, que está muy relacionado con el 11%, que dice mal manejo de la educación. Es decir, creo que es bien multifactorial el por qué aumenta la desaprobación del gobierno de Sebastián Piñera y es muy difícil para el gobierno de Sebastián Piñera leer realmente estas encuestas para poder mejorar. Sí, pero hay unas cosas que son más permanentes que otras. El tema de la expectativa generada, yo creo que está clarísimo y sigue siendo... En todas las encuestas. Sigue siendo el factor principal. Lo otro, si tiene un nivel de aprobación que llega solamente al 27%, ese es prácticamente su electorado duro. O sea, le está hablando hoy día, o quien está escuchando, o quien comparte lo que está haciendo Piñera, es su electorado duro. Y llegó al gobierno con un electorado, podríamos decir, prestado, que lo ha ido abandonando producto de que había apostado a Piñera por la expectativa económica. Lo vamos a hablar con Cristian Valdivieso de Criteria, porque hay también una serie de otras sublecturas. Ahí hablamos del escenario político también, de la presunta presidencial que ya está como media desatada. ¿Alcanzamos a hablar de cine cortito? ¿No? Lo dejamos pendiente, porque hay una pauta mañana. No. Esa pregunta no fue para la audiencia, fue para nuestro editor. Para Raúl Agurte. Pero, no, brevemente, hay una pauta mañana de todos los estamentos derivados o relacionados al cine, en relación al corte de este fondo concursable o fondos concursables del Banco del Estado, que son 200 millones de pesos, llegaba ahora, digamos. Eso es más o menos lo que se podía obtener. Bien poco. Bien poco, por lo tanto, este conflicto que se compra normalmente al gobierno le puede costar un poquito más caro. Ah, sí, porque es decisión del Ministerio de Hacienda, hay que decirlo. Por mandato del Ministerio de Hacienda, el Banco del Estado recorta...